Buenas tardes compañeras elegidoras, agradezco su presencia y de todos y cada uno de ustedes y le doy la más probable bienvenida a esta sesión, siendo las 12.39 horas, damos inicio a esta comisión de edificio de obras públicas con fundamento de conformidad a los establecidos los artículos 42, 43, 51, 57, 58 y 59 y demás relativos aplicables al reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Damos inicio a la sesión para lo que le solicito a la Secretaría de Técnico, el nombre, lista de asistencia. Sí, regidor. Voy a permitirme nombrar lista de asistencia. Regidor Enrique Hernández de la Cerda. Presente. Regidora Karen Giseña Dávalo Hernández. Presente. Regidora Ana Karen Orozco García. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Secretario. No, no, no. Presidente, le informo que se encuentran presentes tres integrantes de la comisión. Gracias. En consecuencia de conformidad establecido en los artículos 51 y 60 de la reglamenta interna de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar y en consecuencia se declaran varios de los acuerdos que en esta sesión se tomen. Solicito a la secretaria de lectura del orden del día propuesto en el cual fue previamente circulado sus correos electrónicos. Sí, presidente. Me voy a permitir leer el proyecto de orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura de la sesión anterior y en su caso aprobación. 4. Informe de turnos recibidos. 5. Propuesta de dictámenes. 6. Asuntos varios. 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias. Compañera regidora, someto con su consideración el orden del día propuesto porque les pido bien votación económica que se están a favor de los que lo manifiesten levantando su mano. Le informo, presidente, que el orden del día es aprobado por 3 votos. Gracias. Continúe, secretaria, con el desarrollo de la sesión. Sí, presidente. Continuamos con el punto número 3 del orden del día, que es el correspondiente a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En este tenor, les consulto la importación económica si aprueban la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, todas las que fue circulada previamente. Si están ahí por la afirmativa, sírvanse a manifestar o levantar la mano. Le informo, presidente, que ha quedado aprobado por mayoría la dispensa de la lectura de la sesión anterior, así como el contenido de la misma, con 3 votos a favor. Gracias. Les solicito que continúe con el orden del día. Sí, sí. El siguiente punto del día es el correspondiente a los informes de los turnos recibidos. El día 19 de marzo del presente año, se recibieron en la Comisión de Obras Públicas, por parte de la Secretaría General, dos turnos a comisión. Uno es el número 1057 y el otro es el 1058. El 1057 es referente a una rehabilitación de, bueno, es la solicitud de la rehabilitación de entrenaje e instalación de pedrado ahogado en diversas calles de la Colonia Jalisco. Y el 1058 es referente a la rehabilitación también de Pedrado en Cuña, en la calle Teodoro Pérez y la privada Teodoro Pérez en la Gigantera y Camino Real, en la Colonia, entre Gigantera y Camino Real de la Colonia de San Francisco. Son los dos turnos que se han recibido para la comisión. Bien. Secretario, solicito usted que continúe con el orden del día. Así es, presidente. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la aprobación de los dictámenes. Que son dos dictámenes que se trabajaron previamente en la mesa de trabajo. Es el 747 y el 924. Pues no sé si los sometemos. Sí, pues como lo trabajamos, se meto a consideración. Tomarlo positivo, condicionado. Para estos dos acuerdos, a la disponibilidad de recursos y el ejercicio fiscal del presente año. Sí. ¿Los dos? Sí, los dos. El 747 y el 924 es la misma situación. ¿Los votamos en la mesa? Sí, perfectamente. Sí. Le informo, presidente, que se aprobaron los dictámenes 747 y 924 a favor, por tres votos, con la adhesión de los puntos que acaba de señalar hace un momento. Aprobado por medio. ¿Me permite, presidente, tomar la palabra? Llegó otro... Tenemos un proyecto, un dictámenes referente a una obra que solicitaron... ¿Una solicitud nueva? Pero no llegaron a la Secretaría General, llegaron directamente a la oficina de la comisión. Son unos ciudadanos de la Comunidad Basilio Vadillo. No sé si les interviste más o menos exponerle el tema. Sí, sí, se les ponen los antecedentes. El pasado 12 de abril, diversos ciudadanos, los habitantes de la Comunidad Basilio Vadillo, acudieron a la oficina del regidor Enrique Hernández de la Serra, quien preside la Comisión de Edilicia de Ubras Públicas Municipales, solicitando la intervención de esta comisión para que se concluyera con un mejoramiento de diversas realidades que actualmente se encuentran en las calles Joaquín Fernández entre Juan Gil Preciado y Antonio Corona, calle Manuel González entre Joaquín Fernández y Juan Tablada, calle Ruperto García de Alba, así como la calle Eli de Bortari de la colonia Basilio Vadillo de este municipio. Los ciudadanos manifestaron que en el 2016 comenzaron los trabajos de obra de empedrado de cuña en la avenida Antonia Corona y las calles Ruperto García de Alba, Manuel Fernández Castro de la colonia Basilio Vadillo, iniciando con ello también la primera etapa, que comprendió la sustitución de la línea de red de agua de 4 pulgadas y el renaje hidrosanitario de 10 pulgadas en diversas calles de la colonia. Sin embargo, únicamente se llevó a cabo esa primera etapa que era necesaria para continuar en los trabajos y colocación de piedra de cuña. Lamentablemente concluyó la administración y ya no logró concluirla, por lo que actualmente se encuentra esta obra en el 90%. En ese mismo año, 2006, ejecutó la obra de sustitución de la red de agua potable y red de renaje. En las calles Eli de Bortari, en ese mismo caso, Antonio Corona, Ruperto García de Alba, Manuel Fernández, Juan Luis Preciado y Juan Tablada, quedando en pendiente el renaje de cuña. Con fecha el 11 de abril de 2024, el director general de Obras Públicas emitió el oficio DGOPP 0818-1024, en el que informa la Unión Técnica acerca de las obras solicitadas, expresando lo siguiente. Referente a la solicitud del encurado de cuña, respecto al informe que se realizó por parte del personal técnico de esta dirección de Obras Públicas, tras adelantamiento de medidas de campo derivado de la visita, inspección y verificación física, correspondiente a la calle Antonio Corona, Ruperto García, y a la calle Manuel Fernández de Castro, y a la colonia de Basilio Guadillo, el cual ya se encuentra en el banco de proyectos de esta dirección de Obras publicada en espera de suficiencia presupuestaria para su posible ejecución. Si quieren les hago una breve sinopsis de esto. Este ya es una obra de esas calles, como lo dice aquí, ya se hizo el drenaje, el agua, prácticamente ya no más falta el empleado. Fue una propuesta de la administración anterior, del presidente de la administración, Sergio Chávez, ya no más es prácticamente cerrar esas calles, como el grado de comandante. Ese es un resumen en la conclusión de esto. Una vez expuestos los antecedentes de esta comisión, una vez expuestos los antecedentes, esta comisión dictaminadora revisará las siguientes consideraciones. Bueno, ese es el proyecto que se ha trabajado. Nada más que se la reserva de que... Esta lo estaría presentando en la próxima sesión de la comisión. Es correcto. Ah, y lo estaría presentando como trabajo de la comisión. O como de manera individual. Igual lo que puede hacer en este caso, regidor, es usted presentarlo de forma individual, o en todo caso, como lo menciona la regidora Rocío. Nosotros en la comisión precisamente de la regidora Rocío, se acaba de presentar en esta sesión, presentamos por ahí en un turno, lo presentó la regidora, pero fue en conjunto toda la comisión. En este caso, pues es como usted, ahora sí que usted preside la comisión, como usted decida hacerlo. Si quiere hacerlo con toda la comisión, de mi parte, no hay ningún problema, no sé, yo supongo una foto de parte de la regidora Rocío, y que se presente como comisión. En este caso es que usted suba el turno, de manera individual, y que se vaya a las comisiones correspondientes. En este caso, caería evidentemente a obras públicas. Si se le mandaron, no lo hubieran. A lo mejor así se olvidó. Y entonces ya no terminaríamos. Pues ahorita sería, no sería ni también, sería una propuesta de iniciativa. No hay ninguna propuesta de iniciativa. Entonces, concidimos en darle trámite. Como iniciativa de la comisión. Esta propuesta. Gracias. Gracias. Esta propuesta es varios, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro asunto vale? No, no. No, no, no. Pues el regalo lo agregamos en la aprobación de dictámenes. Entonces, también reconocemos asuntos varios. Pero no puede ser un dictámenes. Sí, es una propuesta. Es una propuesta. Así es. Y bueno. Secretario. ¿Puede? ¿Puede continuar? Sí, puede continuar con el... ¿Puede venir? ¿Puede venir, por favor? Sí, regidor. El sexto punto es el referente a asuntos varios. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. O sea, ya no hay... ¿Algunas de ustedes, señor, algún asunto? Nada más, este, para la última, si se puede solicitar a través de la comisión a obras públicas, a la Dirección General de Obras Públicas, el estado que tiende de obras pendientes que ya están aprobadas. Ok. Ya sea que estén aprobadas por cabildo o por el mismo, o por la misma dirección. Sí. Lo que pasa es que en ocasiones hay ciudadanos que llegan directamente a la Dirección General y entonces les dan una contestación a ellos al ciudadano. Sí. Y hay otros que llegan acá y entonces se da la indicación a través del comentamiento. Pero se supone que tanto aquellas propuestas como estas, todas caen al mismo banco de proyectos. Entonces, ¿ese listado es lo que no? Los días están aprobados. ¿De todo lo que ya está aprobado? Muy bien, lo tenemos en consideración regidora. Sí. A ver. ¿Lo abrigamos, no? Sí. Ok. Entonces, en asunto barrio sería la solicitud de la regidora de entrega de los informes solicitados. Ah, ya. Y también quisiera adicionar un asunto barrio para solicitarles, perdón, entregarles el informe siguiente. En la sesión pasada, en la regidora de los CIO solicitó un listado de los acuerdos que han sido tomados a la Comisión de Obras Públicas, para ver si ya estábamos al tanto de cuáles eran. Ya hicimos revisión del archivo. Son, cuando el regidor tomó el cargo, eran 24, 24 turnos a la Comisión, es el que está numerado hasta el 24. Se agregaron dos más, que son los que mencioné hace rato, que eran 10.57 y 10.58. En el estatus, pues ya se aprobó uno, que fue el de la sesión pasada, y viene el trámite que está pendiente para continuar con el trabajo de cada uno de ellos. Ok, entonces todos esos están pendientes. Así es. Salvo el 13, que hay que quitarlo, pero sí, que los restos están pendientes. Va. Ok. El que, cuando dice la respuesta de Obras Públicas, es porque está bien en espera. En espera, así es. Sí, es el trámite pendiente, la respuesta de Obras Públicas. De hecho, la mayoría son respuestas de Obras Públicas o de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado, en algún caso, como en el turno 621. Pero sí, la mayoría más bien son en espera de respuesta de la Dirección de Obras Públicas. Sí, pues, bueno, profesor, creo que sí son varios, pero hay varios que están por detenir, y algunos ya son de hace más de un año. A lo mejor, bueno, como propuesta que pudiera venir el director de Obras Públicas y a lo mejor hacer que llegue a este mismo estado para ver si nos puede dar un avance o un estatus. No autoriza eso. De por qué no ha respondido, porque en todo caso nos va a calinar la administración y va a quedar mucho trabajo aquí. Entonces, mínimo para determinarlos en algún sentido, que él nos pueda dar una orientación para no dejar tanto el asunto. Sí, de acuerdo, y que nos explique si, no sé, alguna propuesta con su personal, forma de trabajo, algo que le pueda hacer falta, pues, para iniciar estas tres. Se le puede enviar previamente a que venga aquí, es un oficio, con una invitación, pero a ráfrica, regalos para que ella venga preparados con una nueva propuesta y los tratados a ganar. Y no de qué manera podemos colaborar. Sí, es por el mismo de la intención, pues, de que... Claro, claro. Y es que en ocasiones hay propuestas que se presentan que están como propuestas, o sea, a veces vienen muchas calles o muchos políticos en una sola propuesta y para ellos es complicado en resondarlos y van y se van a resondar. Entonces, lo que vamos a hacer para que nos acompañe a mí, tenemos el trabajo ahí pendiente. Sí. Gracias. Tomamos nota. Sí, presidente, le informo que ya no hay ningún otro asunto barrio anotado en la lista, por lo que el siguiente punto del orden del día es el número 7, el correspondiente al señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Sí. Gracias, presidente. Para dar cumplimiento al último punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión de Armonía de Obras Públicas Municipales. Por lo anterior, damos por clausurada la 31ª sesión ordinaria de la Comisión, siendo las 12.56 horas con 15 minutos del martes 23 de abril de 2024. Muchas gracias por su distancia. Gracias. Gracias. Gracias.